La sede principal de la poderosa iglesia La Luz del Mundo está ubicada en México, pero Los Ángeles es el epicentro del escándalo que la rodea. Dado a que hace un par de días, en el aeropuerto de la ciudad estadounidense se realizó el arresto de Naxon Joaquín García, líder religioso de esa congregación, acusado de presuntos abusos a menores de edad. García, quien se hace llamar el apóstol y cuya iglesia afirma tener unos 7 millones de seguidores en el mundo, fue arrestado junto a dos mujeres pertenecientes de igual manera a la congregación. La Fiscalía del Estado de California lo acusa de 26 delitos graves que incluyen pornografía infantil, abuso sexual contra menores, tráfico y trata de personas. Y a través de formularios, se están implementando interrogantes a cada uno de los creyentes donde se dice que el Departamento de Justicia está buscando información sobre más informes de abuso por parte de miembros de La Luz del Mundo, estableciendo procesos de quejas para que los incidentes de abuso se puedan reportar. La situación es que la congregación de forma unánime ha señalado la noticia como una falacia y han acusado que las fuentes informativas de la denuncia no son confiables, asegurando que el canal que las proporciona lo hace en un ánimo de confeccionar una noticia. Ahora el caso más perturbador con esta situación es que los fieles están siendo víctimas de agresiones desde que su líder fue detenido en Estados Unidos. Zapdi Zared Mello es una joven de 18 años quien fue maltratada por su profesor cuando hizo un examen de admisión a la Universidad Autónoma de Puebla. Yo me quedé ahora sí que en silencio, me volteé a verlo y él me estaba viendo con una mirada de odio. Me retiré de la facultad, de la universidad y me dirigí a un boulevard que le llaman Las Torres. Una camioneta blanca, doble camina, estaban cuatro hombres, dos hombres atrás y dos hombres adelante. Gritaron ahora sí que el claxon y me empezaron a decir que era una pinche ignorante idiota. Jesús es ministro de la iglesia a la luz del mundo y relata que su hijo fue agredido por unos jóvenes en la calle. Dice papá, es que me agredieron, me empezaron a insultar. Le dije ¿qué fue lo que te dijeron? Dice primero se empezaron a burlar del líder de la iglesia y luego me empezaron a decir tu papá también es un violador. Ellos levantaron su mano en contra mía y me quisieron pegar. Yo lo único que hice papá fue detener la mano de ellos y me echar a correr. Ana Laura, una joven que trabajaba como empleada doméstica para pagar sus estudios universitarios, fue despedida de su empleo. Vi su mirada de odio juntamente con su esposa y me sacaron de la casa prácticamente. ¿Sabes qué? Pues ya, ya vete. Yo estoy cursando la licenciatura de lenguas modernas aplicadas. Soy maestra de alemán, de inglés y de francés. No somos personas ignorantes. Definitivamente, algo se sembró para los fieles de la luz del mundo. Tras la detención de su líder apareció el odio y alrededor de 800 casos de agresión ya se reportan hasta el momento. Estos incidentes pueden ser una señal de alarma. Por su parte, el fiscal general Xavier Becerra, quien lleva el caso contra Naxon, el líder religioso, aseguró que la investigación nació gracias a las denuncias que fueron hechas de manera confidencial a través de la página web. El líder continúa detenido y el fiscal a cargo del caso se expresa de lo peor. Ese no es un líder religioso, es una persona, pero más que enfermo, esto no es ser enfermo, esto es... Y no importa cuán graves sean las acusaciones, su iglesia sigue defendiéndolo, aunque el pastor haya cambiado su casa por una prisión. Esto viene de parte de Dios. Ya el apóstol de Jesucristo nos estaba preparando, porque el diablo está enojado, porque la iglesia va creciendo día con día, porque esta iglesia es de Dios. Y dice que lo que de arriba viene es sobre todo. Hasta el momento se dice que su fianza es de 50 millones de dólares, una cantidad sumamente alta, que debe haber sido menor. Sus seguidores, sin duda alguna, ya hubiesen cancelado. Con apoyo en edición Farid Barahona, para HCH Televisión Digital, Dilsipaz.